cortamos dos cebollas echamos la cebolla a la sartén echamos unas setas dejamos que se vayan cocinando con el aceite limpiamos unas judías de bote y unas patatas cocidas de bote colocamos las patatas y las judías en un plato pelamos un pepino lo hacemos rodajitas y lo ponemos en el plato nuestras setas ya estarían quitamos de fuego una cucharada de queso untar queso fiedadelfia y mezclamos todo aquí lo tendríamos pues aquí tendríamos ya nuestro platazo de patatas judías pepino champiñones y cebollita con queso fiedadelfia a catarlo muy bueno